Bueno, ahora vamos a hacer este tema. Adjetivos ending en "-ed", "-ing". Bueno, yo comencé a decirles que ya hicimos este tema en High Beginners 4. Este tema ya ustedes lo han hecho en High Beginners 2. Si no me equivoco, sí. Casi al final del mes en High Beginners 2. Pero por si acaso nuevamente lo voy a repetir, si es que lo han olvidado. Well, the adjectives. We have two groups of adjectives. Tenemos dos grupos. This kind of adjectives, noten acá, carly, heroic, joyful, new, beautiful, obedient, wrong, fortunate, charming, handsome, golden, greasy, cloudy, broken, foolish, honest, yellow, slow, young. Bueno, tenemos este tipo de adjetivos que no terminan en "-ed", ni en "-ing", excepto este. Tenemos uno. Y los que están aquí arriba en lila. Que es bored, interested, excited, frustrated, surprised, confused, boring, confusing, interesting, surprising, exciting, and frustrating. With the "-ed", and "-ing". Tenemos estos dos grupos y adjetivos. Nos vamos a ubicar en los que están de lila. Estos de aquí. Adjectives with "-ed", and "-ing". Primeramente, no todos los adjetivos se colocan "-ed", o "-ing", como lo que acaban de ver. Este grupo de adjetivos no utiliza "-ed", o "-ing", como exciting, o estos de acá. So, "-ed", and "-ed", and "-ed", adjectives with "-ed", primero. We write the "-ed", at the end of these adjectives, to describe how people feel. ¿Cómo se sienten las personas? Anímico. For example, Leo was surprised to find that he had been accepted to college. Was surprised. ¿Cómo se sintió? Sorprendido. Leo was surprised. Erin was confused by the mistakes of the report. Estaba confundida por los errores del reporte. ¿Cómo se sentía Erin? Confused. Camille felt tired after working hard all day. Después de trabajar duro todo el día. ¿Cómo se sintió? Tired. So, remember, adjectives with "-ed", how the people feel. Esto tienen que recordar cómo se siente la persona que están describiendo. ¿Cómo se siente Leo? ¿Cómo se siente Erin? ¿Cómo se siente Camille? ¿Cómo se siente Camille? ¿Cómo se siente Camille? ¿Cómo se siente Camille?